Música Cansado de andar, no quiero avanzar, mi corazón roto va a parar Barry se quedó en la casa, ¿verdad? Sí, no lo he visto antes del día, así que lo más seguro que sí Ya sabes que él es algo inesperado, ¿no crees? Mejor darle el papel de inesperado a Ned ya que no avisa cuando nos salva el trasero Es más, ni siquiera está aquí con nosotros, siempre está perdido Bueno, ya sabremos de él Buenos días, hoy preparé el desayuno Pero, Zoot lo hace todos los días Solo recuerda que Zoot cocina horrible Bueno, todo mejor que la comida Zoot, probaré la de Barry Esa es la actitud No es chocolate, pero creo que está bien Eh, sí, sí, claro, no hay problema por mí ¿Qué? ¿Qué rayos? Hola, Marco Mark, traidor, ¿qué haces aquí? He venido a cobrar venganza de ustedes dos ¿Qué? Perdón por llegar tarde Eh, estar, ¿cierto? Te recuerdo muy bien Dime, ¿alguna vez has sentido la fuerza de tu energía? Creo que estás listo para morir en mis manos otra vez Tal vez no sea cierto Cuenta 30 segundos Es lo que me tomará derrotarlo Mmm, 30 segundos No deberías confiarte tanto Yo iba a decir lo mismo de ti ¡Piedra levitada! Habla por ti mismo, tierra Hoy es tu guía En el que desaparecerás En el que desaparecerás Cadena mortal Ven conmigo Intenta no asustarte con esto ¿Quieres? Bueno, parece que acabaste con los dos Pero allá va uno Bueno, creo que acabaremos con todos Después de todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!